Llevo, me dejo llevar, es tiempo en espiral Bésame el tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Haz que ese tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Tiempo de vals que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es el fin, mi tiempo para ti ¡Gracias!